Seguidores del Impulso, en este momento podemos observar el recibimiento de la Madre de los Larense, la Divina Pastora, a la Catedral Metropolitana de Barquisimeto, donde hace su llegada en compañía de toda la feligresía que este 14 de enero, en su visita 166, se ha volcado a profesar su fe mariana y acompañarlo, como cada año, a la Divina Pastora. En este momento podemos observar una cantidad importante de personas que hoy se han congregado alrededor de toda la Catedral Metropolitana de Barquisimeto y que han venido en procesión desde Santa Rosa, desde la Basílica de Santa Rosa hasta acá, la Catedral de Barquisimeto. Nosotros desde todos los puntos en los que nos hemos ubicado en el impulso, vamos a continuar llevándole todos los detalles de cómo se va desarrollando este recibimiento acá en la Catedral a la Excelsa Madre de los Larense, la Divina Pastora. Aquí reporto para ustedes, Katherine Nieto, El Impulso.